¿Sabían que no hay nada? Como el calor de mi mami. Ayer papá llegó a casa con fiebre y la nariz tapada. Y pidió un té y una pastilla. Pero mami sabía cómo cuidarlo. Picpita Pirena Forte alivia los síntomas de la gripe con el placer de un té calentito. ¡Mami, lo sabés tú! Picpita Pirena Forte, es parte de tu familia.